No tengo Dios, no quiero amor, me cuido de sustancias que el aburro hace esclavos En un día especial me voy a homenajear Tendrán que buscar si me quieren negar, tendrán que sudar si me quieren cazar He escondido la sustancia prohibida, en el destapado, en una lata que había Estaba vacía, confinada de la lluvia el otro día ¡Agua! Todos los caminos tienen sepultura Cada cual que haga lo que más le gusta Solo queda decir, se os ve de lejos Legalizar o sin legalizar, los chuzugueros quieren recaudar He escondido la sustancia prohibida, en el destapado, en una lata que había Estaba vacía, confinada de la lluvia el otro día He escondido la sustancia prohibida, en el destapado, en una lata que había Estaba vacía, confinada de la lluvia el otro día ¡Agua que enredada! Atento, escucha, está llegando la estupa Atento, escucha, está llegando la estupa Atento, escucha, está llegando la estupa ¡Escucha!